Este es el disco que me gusta Ay, yo me por aquí tranquilo Con el corazón bacano Y me ponen ese disco Y enseguida yo te llamo Porque ese es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte Y cada vez que te miro Pierdo el año contigo Y el pechique de mi vida Ha sido siempre tu, tu, tu La locura de mi vida No es nadie más que tu Este es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte ring Porque empiezo a timbrarte ring Cada vez que te miro Yo pierdo el año contigo Y este es el disco que me gusta A mi mamá, Rosario Rodríguez A Jaime, a Emily Y al doctor que nos pone a sonreír Y hay merguer Mis muchachos, preparados Porque lo que viene es Locura Ingeniero José Luis Moguera Así para y piste el rostro Con sabor a ganar Mis hermanos, Esteban Gil Y Leo Borges Brindemos Ay, dime, dime, dime Donde estas que te quiero caer ahí Ay, dime, dime, dime Que hay que hacer que te quiero ver Pero ya Ay, que ando por aquí solito Con el corazón bacano Y me ponen ese disco No me aguanto y yo te llamo Y este es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte Ay, porque empiezo a buscarte Cada vez que te miro Pierdo el año contigo Pierdo el año contigo Y el pechique de mi vida Solo has sido tú La locura de tu vida Siempre he sido yo Y este es el Ay, ay, que la vainita sigue ahí Sí, sí Ay, porque empiezo a llamarte Uy, porque empiezo a buscarte Ay, cada vez que te miro Pierdo el año contigo Al escritor Fernando Gutiérrez Llego con Lenares Y Luisel, Luisel ¡Oh!